Y hablamos a continuación del mundo del baloncesto en la primera división femenina, victoria séptima consecutiva del club polideportivo Unami 72-68 frente a la Universidad de León. Hoy nos acompaña en los estudios de la jornada en la 8 de Castilla y León Televisión, dos de las componentes del Unami. Y después estará también su entrenadora Esther Muñiz, pero primero vamos a conversar con Cristina del Campo, la capitana. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con una de las incorporaciones de esta temporada, Miriam Royal, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero Cristina, importante victoria ante la Universidad de León 72-68, un partido muy igualado. Sí, un partido que estuvo ahí desde el principio, era muy importante porque van terceras y es un equipo muy fuerte, pero subimos a aprovechar la ventaja y ahí estuvimos. No sé si más complicado de lo que esperabais en un principio, la victoria. Sí, la salida del tercer cuarto ahí se nos complicó, pero luego dimos la cara y ganamos. Universidad de León, Miriam, que a priori era uno de los rivales fuertes, habéis conseguido la victoria, eso allana un poco el camino hacia esas primeras posiciones. Sí, bueno, es pronto para hablar todavía de ello, pero está claro que estamos allá arriba, no ahora. Es un rival directo, no hay que descartarlo aunque lleve dos derrotas, está perdido contra los dos que vamos líderes, o sea que sigue estando ahí arriba. No sé si os está sorprendiendo a vosotras mismas la trayectoria del equipo en estas primeras jornadas. A mí personalmente sí, llevamos mes y pico de competición, pero bueno, para mí todo el equipo es nuevo, entonces acoplarse tan bien a un equipo y tan rápido para tener estos resultados que estamos teniendo, pues sí que... Cristina, que ya estuvo el año pasado, no sé si piensas qué mejor plantilla en líneas generales, en los diferentes puestos. Pues un poco mejor que el año pasado, sí, es lo que dice Miriam, hemos congeniado todas muy bien, nos entendemos bien en la pista y fuera de la pista, así que lo tenemos todo. Además, muy buen equilibrio entre defensa y ataque. Sí, lo compaginamos muy bien todo. Ahora mismo, primeras en la clasificación, Miriam, empatadas con Universidad de Salamanca, ¿el objetivo es seguir en lo más alto de la tabla o es complicado? Universidad de Salamanca es un rival muy potente. Sí, bueno, no, el objetivo no es otro que seguir ahí arriba, somos ambiciosas, estamos yendo pues un tópico ya, pero semana a semana, partida a partida trabajando, y nosotros ahora, pues primero viene Valladolid, que va a ser otro rival muy fuerte de los también punteros que está por allá arriba, y bueno, con ganas también evidente de que llegue el partido contra Salamanca. De los rivales a los que os habéis enfrentado, ¿cuál puede haber sido el que os ha causado mejor impresión? Para mí, los dos de León. Yo creo que son dos equipos muy completos, sin quitar mérito lógicamente al resto, pero para mí los dos equipos de León muy completos y, como ha dicho mi compañera, sin ir más lejos, la Universidad de León, con un partido que teníamos muy de cara en el tercer cuarto, pues un poco más y lo echamos a perder. ¿Por qué Segovia? ¿Te estás adaptando bien a la ciudad? Sí, sí, sí. ¿Por qué Segovia? Bueno, me llamó la atención, es un club que, sobre todo, culpa de la entrenadora, pues sé que estaba detrás un par de años y, bueno, me apetecía el proyecto con la ambición que tiene, ¿no?, de cara a lo que pasó el año pasado, pues de cara a este año, pues intentar ascender, hay ganas. La adaptación ha sido rapidísima de todas las nuevas jugadoras. Sí, sí. Yo conocía unas cuantas, pero haber jugado solo simplemente contra ellas, pero lo que es dentro del equipo y en la pista, la verdad que de diez. Son siete victorias en siete jornadas, ¿todavía hay margen de mejora o no? Por supuesto, siempre hay margen de mejora. Nosotros no hemos hecho nada todavía, hemos ganado siete partidos de siete, que sí, está todo muy bien, pero hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando para que, seguir sumando en el casillero de victorias. Y eso sin una jugadora alta, sin un pivot nato. Sí, eso es el único handicap, entre comillas, que, bueno, quizá lo estamos resolviendo muy bien. Cristina, Sofía y Elena están haciendo un trabajo genial con pivots que hemos jugado contra ellas, que les sacan fácilmente cabeza o dos, y, pero bueno, entre todas y sobre todo ellas, les digo, trabajando muy duro para sobreponernos a ello. Poco a poco, Cristina gozando de más minutos, ¿no? Ya se nota la experiencia el año pasado. Sí, ya este año tengo más minutos, pero sí, gracias, o sea, es un trabajo todo conjunto, en el que tenemos que dar todas un poco, porque es lo que dice Miriam, estamos todas al mismo nivel, casi de altura, y tenemos que ayudarnos en todo momento, porque si no, esto no funciona. ¿Qué mensaje podrían lanzar a aquellas jugadoras segovianas que vienen por detrás, van entrando poco a poco en el equipo, pero claro, evidentemente, la competencia es muy alta? Pues que vengan a vernos y que se empapen un poco de este espíritu del baloncesto y que no lo dejen nunca, que es un deporte muy bonito y que lo tienen que aprovechar todo. ¿Merece la pena tanto esfuerzo, tú que vives aquí en Segovia? Sí, merece la pena, merece la pena. Hablamos también de otra faceta menos agradable, evidentemente, y son esos problemas económicos que afectan en estos momentos al club polideportivo Unami. Unos problemas, Miriam, que sobre todo a las jugadoras que venís de fuera, también me imagino que os puede llegar a afectar. Por supuesto, es la parte que no gusta a ninguna jugadora ni a nadie, pues sufrir, ¿no? Porque venís aquí, lo que te decía, con la ilusión de jugar, sobre todo divertirnos y que, pues bueno, la parte esa no te afecte, pero quieras o no, cuando hay problemas, pues te puede afectar. Entonces, intentamos yo al menos, pues, que me afecte lo menos posible. Al final, cierto que son problemas y me van a afectar de una manera u otra, pero luego tengo que mirar también por el equipo y para que yo pueda seguir aportando lo mismo como jugador dentro de la pista y ayudar a sumar victorias. Esto, pues siempre y cuando, hasta que, pues, se pueda permitir. ¿No se está cumpliendo con lo pactado, no? Con lo prometido. No, de momento no. Entonces, pues bueno, ahora estamos haciendo todas un esfuerzo. Hemos dado todas un paso adelante, pues para que lo que estamos haciendo deportivamente no se vaya abajo. Consideramos que, bueno, 7 de 7, pues mirando la hora por este lado, que no estamos perdiendo, ¿no? Estamos poniendo todas las ganas, todo el empeño, al lado de lo que hicieron el año pasado ellas, que es una pena que culpa de estos problemillas, pues no queremos hacer la pelota grande, pero porque no queremos dejar perder esta oportunidad que tenemos. Con el grupo que tenemos. ¿Y cómo se vive, Cristina? Desde las jugadoras segovianas un poco la situación de vuestras compañeras. Pues yo veo que jugar lo están pasando mal y es algo que afecta porque es su vida y tienen que vivir con ello, pero entre nosotras, pues intentamos apoyar que sea menos duro, pero es lo que dice Miriam. Es algo que son pequeños detalles que afectan, quieras que no, al equipo. Y hay que evitarlo. Bueno, pues es la situación en estos momentos del Club Polideportivo Unami. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos para hablar con Esther Muñiz. Cristina, Miriam, muchísimas gracias. Y por lo menos que os dejen seguir compitiendo y que podáis conseguir ese ascenso a la Liga Femenina 2. Muchas gracias. Gracias. Seguimos hablando del equipo femenino de baloncesto, del Club Polideportivo Unami, en esta oportunidad con su entrenadora Esther Muñiz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos hablado antes con Cristina, con Miriam. De momento es excepcional la trayectoria del equipo, siete victorias en siete jornadas de Liga. Impensable. No sé si el equipo está mejor de lo que esperabas. Está mejor de lo que esperabas, sin lugar a dudas, porque realmente a estas alturas de la competición, el nivel sobre todo defensivo que estábamos teniendo, pues yo no contaba con tenerlo así, ¿no? También en comparación con el equipo del año pasado, pues prácticamente llegamos con el mismo equipo desde el mes de septiembre, que claro, el año pasado, pues tú lo sabes, cada mes se nos iba una, venía otra, se fue un tanto especial. Pero sí que me está sorprendiendo mucho, ya me sorprendió muchísimo el primer partido, en la intensidad defensiva el primer partido contra Agostinos fue brutal y nosotros como somos bajitas, pues nuestro signo de identidad es la defensa. Entonces, bueno, en ese sentido ellas están estupendas y bueno, pues siete de siete. La verdad es que también ganando capos complicados como fue Valladolid, que es un rival muy complicado. Y bueno, pues siete de siete y a seguir. La clave es que todas las jugadoras nuevas han encajado muy bien en el equipo. Sí, aparte como son todas más o menos de la misma edad, entre ellas han hecho un grupo muy homogéneo, tanto Cueto como Meli, pues compaginan mucho con Cris, con Martina, con Sofía, luego está Miriam que está ahí un poquito en el medio, pero luego entre Ali, Elena y Nerea, que son las veteranas de más de 30 años, o sea, se han acomodado un poco entre todas, han hecho un puzzle entre ellas que encajan todas las piezas y la verdad es que yo con eso de trabajo lo tengo muy adelantado. Ellas me ayudan muchísimo, sobre todo las veteranas que les riñen y les enseñan, les dan consejillos a las pequeñas y a mí me facilita mucho el trabajo. Líderes con Universidades Alamanca y por delante unos partidos fundamentales para asegurar esa primera plaza. Sí, este fin de semana San Isidro es un rival complicado, jugamos fuera. Ellas van de menos a más, sí que es verdad que la semana pasada contra León ellas jugaron muy mal, pero bueno, juegan en casa, partido complicado, porque aparte de un partido que se te complica fuera, dos decisiones arbitrales o tres decisiones arbitrales, no sacan de partido y vienes con la derrota en el bolsillo. Luego vas a Salamanca con una derrota, es complicado. Si vas con una victoria, bueno, Salamanca sabemos que va a ser a cara de perro, va a ser un partido de pico pala, pico pala, pico pala, de mucho trabajo, de no desesperarnos, allí el arbitraje es muy complicado también, porque yo no sé por qué los equipos cuando vas a jugar fuera tiran para casa, menos en Segovia, que nos pitan en contra, pero ya no es solo jugar contra Salamanca, que es un muy buen equipo, es también jugar contra el tipo de arbitraje que nos hacen allí. Entonces, bueno, nos queda ahora San Isidro, Parón, Puente de la Constitución, que nos iremos a descansar, bueno, Miriam y yo iremos a Vigo a un torneo con las cadetes, y luego nos viene Salamanca, que va a ser clave, porque si ganamos en Salamanca, pues los tenemos por debajo de una victoria, Salamanca tiene que ir a jugar a León, bueno, nosotros también, pero quizás que te vas a las vacaciones de Navidad diciendo, bueno, pues puede ser nueve de nueve partidos, sabes, ya replantearte un poco lo que vamos a hacer, ver dónde nos ha llevado la competición, dónde podemos llegar, qué podemos hacer. Entonces, bueno, sobre todo estas tres semanas van a ser fundamentales, yo creo, aunque es pronto, porque estamos en noviembre, pero yo creo que estas tres semanas van a ser fundamentales para lo que va a ser luego el final de la competición. Difícil no escaparse a los problemas económicos que en estos momentos están afectando al equipo. Imposible, yo no sé regularmente ni cómo lo hacen ellas, porque yo llego a entrenar y veo caras tristes y veo malos momentos, veo mis jugadoras llorando en algún caso por rabia, por desesperación, yo estoy triste porque para mí ellas son como si fueran mis hijas, o sea, en este momento, yo sé que nos falta una figura que es el coordinador deportivo, que no lo tenemos, y entonces ellas, claro, me llaman a mí, me escriben a mí, y yo no quería tener esa función en el club, porque yo considero que ellas me exigen mucho entrenando, porque son muy buenas jugadoras, me exigen mucho, y todos tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, y entonces, bueno, ellas están aquí un poco desamparadas, entonces, claro, tú las ves, quieres echarlas una mano, sobre todo que estén tranquilas, tranquilidad, pero claro, yo también necesito saber qué está pasando, qué se les debe, qué no se los debe, sobre todo las que están de fuera, yo no sé, agradecerles, yo, bueno, yo en su situación haría lo mismo, porque somos frikis del baloncesto todas, y damos la vida por ello, que nos paguen o no nos paguen, pero estar en una ciudad que tú las vas a buscar a donde son ellas, las traes aquí, Elena y Nerea, por ejemplo, que son las más afectadas por el tema, se quedan en verano para mantener su puesto de trabajo, para poder estar aquí más tranquilas, y que ellas son las que peor lo están pasando, igual que el resto, pero ellas, claro, se les convenció para que se quedaran aquí en verano, a mí me da mucha pena, porque además son dos jugadoras como la Copa de un Pino, Elena está lesionada, está jugando tocada, si ves todos los partidos, pasa de los 20 puntos, se pega hasta con su madre, Nerea, pues la verdad es que ya dos semanas que está un poquito bajita de ánimo, pero es que es normal, entonces, ellas lo ven, encima, aparte de ser compañeras, son amigas, y pues si yo soy amigo tuyo y tú me ves a mí mal, pues tú también te vas a poner mal, entonces aquí, bueno, pues estamos tirando un poco de todas, sobre todo anímicamente, que ya llega un momento incluso hasta te ríes de la situación, pero ya por desesperación, ¿sabes? Entonces yo, desde aquí, no sé, no sé si es a lavar la palabra que tengo que decirles a ellas, pero me gustaría ver a otras personas en su lugar, no cobrando, y llegando a los entrenamientos y vaciándose, llegando a los partidos y vaciándose, y dándolo todo, y podemos ir contigo a algún lado, y qué podemos hacer, buscando soluciones. Para ellas lo fácil sería coger e irse, coger e irse porque no se está cumpliendo, y es su situación, pero ellas están aquí porque les encanta el baloncesto, porque es su modo de vida, porque a pesar de todo están cómodas en Segovia, confían en un proyecto que, la verdad, yo espero que no caigan en saco roto, porque se pueden hacer las cosas muy bien, el año pasado la vista está, lo conseguimos, plaza en Liga 2, no estamos en Liga 2, pues por problemas económicos, entonces bueno, yo desde aquí, darles mi apoyo tanto a ellas como a todas mis jugadoras, porque me gustaría que alguien se pusiera en el pellejo de ellas, y en el mío, en este caso, de llegar a los entrenamientos y ver sus caras, porque es gente a la que yo aprecio, a la que yo quiero, son mis jugadoras, daría mi vida por ellas si hiciera falta, y me entristece mucho verlas así. ¿Cuál es la respuesta por parte del club? A ver, el club es verdad que les falta por cobrar subvenciones, que sí que es verdad que te dicen, bueno, sí, te voy a dar la rienda, pero ¿cuánto me vas a dar? Sí que es verdad que no les aclaran las cantidades que le van a dar, pero no sé, yo creo que se necesita una persona que se encargue de buscar la publicidad, de patearse Segovia, que a lo mejor un sitio no te puede dar 50 euros, pero te puede dar 10, de muchos pocos, mejor que pocos, muchos, como digo yo. Yo creo que el club está un poco desbordado por la situación, es un club polideportivo, si fuera un club de baloncesto, sería totalmente distinta la situación, yo lo tengo clarísimo, yo creo que hace falta gente que esté en cada sección, por ejemplo en el baloncesto, tiene que haber una persona que esté pendiente de lo que le pase, de que si hay que ir al médico con una de las jugadoras, no tengo por qué, yo voy porque me intereso por ellas, porque si mi hija me dice, mamá, me duele la garganta llevar al médico, ellas me dicen, Esther, me encuentro mal, yo voy al médico, con vosotros a donde haya que ir, pero yo creo que se necesita una persona que canalice todo eso, entonces yo creo que el club está, bajo mi punto de vista, un poquito desorganizado en ese aspecto, que yo sé que ellos quieren hacer las cosas bien, no me cabe la menor duda, yo sé que Paco está desbordado, pero yo creo que estoy desbordado, yo no hago esto, yo creo que eso no nos lleva a nada, que hay que entre todos un poquito arrimar el hombro, que las cosas que se cumplen, o sea, que se dicen, que se van a hacer, que se cumplan, que si tú traes a una jugadora, que yo te ofrezco esto, pues eso no lo puedes cambiar, no puedes ofrecerle en junio una cosa y en noviembre entre la situación otra, eso no puede ser, y yo entiendo que esto es un problema de que, sí, no te preocupes, yo te voy a dar lo que necesites, y luego llega el momento de ver las subvenciones y dices tú, pero es que esto es menos de lo que tú me has dado, por ejemplo, Junta de Castilla y León, nos iba a dar, nos iba a dar, y nos da nada, o sea, nos da algo, pero no nos da ni la mitad de lo que nos debería de dar, y así todo, yo creo que es un poco que valoren lo que está haciendo esta sección, este equipo de baloncesto, y que realmente si le compensa, se va a tener un equipo de estas características o no. No sé si habéis hablado, ¿hasta cuándo podéis aguantar o dónde va a estar el límite? Yo tengo la esperanza de que se pongan las pilas un poco y que se llegue hasta final de temporada, porque la gente que hemos traído es espectacular, o sea, Miriam, bueno, es una jugadora que llevo yo años detrás de ella, Elena Nerea, bueno, pues qué te voy a decir de ellas, o sea, las hemos traído el año pasado, es gente que le quedará, en el caso de Elena, que es la más mayor, tiene 35 años, no le van a quedar muchos años más de baloncesto, ojalá que sí, me estará viendo y me matará cuando lo vea, pero ojalá que le quede muchos años de baloncesto, pues Nerea igual, y yo creo que esta gente no se merece acabar mal, entonces yo espero que todo esto se solucione, que entre todos hagamos frente común y que intentemos sacar esto adelante. Habéis hecho un llamamiento también a las empresas segovianas, un poco para que se involucren en el proyecto. Yo creo que es fundamental, probablemente Junta, Diputación y Ayuntamiento lleguen hasta un límite, porque evidentemente somos muchos a pedir, pero hay más deportes señores segovianos que el futsal y la segoviana. Estamos nosotras, están las chicas de fútbol sala, está el crat lobos de las chicas de rugby, llevamos el nombre de Segovia por todos lados, yo por ejemplo, o sea, este fin de semana vieron unos amigos míos de vivo, que hemos cochinillo. No podemos llevar cochinillo de Segovia en unas camisetas, una denominación de cochinillo de Segovia, o pago de carroovejas, o lo que sea, me refiero. O sea, es muy triste que no se involucren, que es que no queremos que nos den 1.000 euros cada establecimiento, pero tú cuánto nos puedes dar, pues esto, te ponemos un cartel. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues yo puedo contratar a una de tus jugadoras y en vez de pagar vuestros el sueldo yo la contrato. Bueno, pues yo ahora te puedo dar 300 euros, yo qué sé. Hay millones de formas de colaborar con el UNAMI, millones de formas de colaborar. Y en ese sentido, tenemos la colaboración de Venta Magullo, de Clínica Goya y de nuestros pequeños patrocinadores, de McDonald's, de Electrobody Center, de pequeños, gente que sí que se está involucrando. Pero que somos el único equipo de toda Segovia que ha ganado todos los partidos que ha jugado. O sea, que tenemos que ser chicos, no sé, pelos en las piernas y barba, y entonces nos van a dar dinero. O sea, me parece muy triste que el deporte segoviano no se vuelque con el deporte... Ya no hablo solo del baloncesto femenino, hablo del deporte femenino, me parece muy triste. Ahora que estamos muy de moda con lo de Universo Mujer, todo esto que hay ahora, Universo Mujer, y aquí no hay. O sea, no se vuelcan con nosotros. Tú vas a Logroño, no te puedes imaginar la cantidad de niñas que hay jugando. Salamanca, la cantidad de chicas que hay jugando. Ferrol, donde soy yo. Hay un equipo en Liga 1, la cantidad de chicas que hay jugando. Y se vuelcan. ¿Por qué aquí no? ¿A alguien no le gusta que estas chicas lo están haciendo también como lo están haciendo? Pues me parece súper triste. Hay que ver el pabellón. El pabellón, el emperador Teodosio es un pabellón pequeñito. Estaba lleno el otro día. O sea, la gente, las madres de nuestras chicas se vuelcan con nosotros. ¿Alguien se interesa por cómo vamos? Oye, y estas chicas, ¿cómo viajan? ¿Cómo no viajan? Bueno, pues, ¿este autobús cuánto les cuesta? Pues venga, pues este autobús lo pago yo porque soy una empresa que tengo dinero. O sea, pequeñas cosas se pueden hacer. Y sabes, muchas. Nadie se preocupa por este club, por este equipo. Entonces, me parece, no sé, una pena porque el UNAMI es conocido ya no en Castilla y León, en Galicia, en Cantabria, en Logroño, en... Miriam estaba en Menorca. ¿Por qué iba a conocer Miriam al UNAMI? O sea, por ejemplo, Cueto, en Almería, ¿por qué iba a conocer Cueto al UNAMI? O sea, el UNAMI es conocido por lo que se hizo el año pasado. ¿Vamos a perderlo? Bueno, pues yo llevo seis años en el club. Acuérdate, cuando empezamos, lo que había, que casi no había nada y mira ahora lo que tenemos. ¿Lo vamos a tirar por la borda? Porque entonces yo cojo y me voy. Bueno, pues lo ha dejado muy claro Ester Muñiz, entrenador del club polideportivo UNAMI. Seguiremos, evidentemente, la situación de este conjunto segoviano. Ester, muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros.